... Pues para nosotros es un día importante hoy aquí en la ciudad de Linares porque vamos a llevar a cabo la apertura del curso de ingreso de la policía local de Andalucía y para nosotros es algo muy importante, ¿no? Trabajar de la mano de la Junta de Andalucía, de la IESPA y de la ESPLIP Es importante porque se va a hacer este curso, bueno, con unas demandas que tuvimos hace pocos meses y hemos conseguido que se imparta aquí el curso, va a durar una duración de nueve meses vienen 59 alumnos y para nosotros es un placer acogerlos en una ciudad que es importante tenerlos aquí con nosotros Mirad, de estos 59 prácticamente de todas las provincias de Andalucía tenemos alumnos, excepto de una de ellas y para nosotros especialmente es un orgullo que 10 de los alumnos sean de Linares que además fue la semana pasada cuando los recibimos aquí en nuestra ciudad Por lo tanto, bueno, pues dar como no me queda de otra manera decir que muchísimas gracias a la Junta de Andalucía Sabemos de la implicación de nuestro consejero de Interior, de Antonio San, en el funcionamiento y para que estos cursos de formación para policía se puedan hacer aquí y especialmente darle las gracias que al final hayamos conseguido que se realicen en la ciudad de Linares al Ayuntamiento de Linares y en especial a su alcaldesa, a Ausi por habernos permitido que esta promoción 53 ya del IESPA, de curso de ingreso de policía local pues la podamos celebrar aquí en esta ciudad de la que me siento ya hija adoptiva y bueno, como decía, para nosotros el poder acercar la formación a la parte más oriental de Andalucía aunque como bien ha dicho la alcaldesa son 22 municipios de todas las provincias andaluzas excepto de una, de Huelva, del resto de provincias andaluzas y son 59 futuros policías una vez superado el curso van a ser 1.335 horas que van a realizar aquí en Linares en cuatro fases porque durante el verano irán a hacer prácticas en sus respectivas provincias y yo no quiero terminar, no quiero dejar pasar el agradecer a Ana Verónica la directora de la ESPLI lo fácil que nos lo ha puesto porque la verdad que hacer un curso a distancia para los alumnos va a ser a presencial pero para el IESPA esa distancia pues necesitamos tener, como digo, alguien aquí y esa persona, pues tanto el jefe de la policía local como la directora de la ESPLI pues nos lo han puesto facilísimo y bueno, pues estoy segura que va a ir todo sobre ruedas y que ya en febrero, cuando vengamos a clausurar el curso nos felicitaremos todos y bueno, y por supuesto también la colaboración de la delegación de la Junta de Andalucía del delegado Jesús que también siempre nos acompaña y que también desde la Jefatura de Protección Civil de la delegación, pues participa y colabora con sus funcionarios como profesorado para que, bueno, pues siempre más cercanos así que muchísimas gracias a todos y por supuesto a ustedes por hacerse eco de este hecho tan importante para la Junta y para el Ayuntamiento de Linares Empiezo agradeciendo a la alcaldesa que nos acoja en su municipio agradecer también la presencia de la directora del IESPA de Asunción y también de la directora de la ESPLI de Ana y de mi compañera que acaba de llegar la delegada territorial de Empleo como delegado Gobierno muy contento y satisfecho porque estamos haciendo de Linares y de Jaén el epicentro de la formación de la policía local de Andalucía y para nosotros como en este caso Giendense y para Linares que haya una promoción específica que se forma en Linares y que por tanto es colocar a Linares en el epicentro de la formación del presente y el futuro de la policía local de Andalucía luego por tanto es algo muy importante para la provincia de Jaén en segundo lugar ratificar la apuesta del Gobierno de la Junta de Andalucía por lo que supone la policía local no solamente dotándola de un instrumento jurídico como es la ley de policía local aprobada en junio del 2023 que nos hace tener la ley más moderna de toda Andalucía una ley que nació y que surgió del consenso una ley que viene a modernizar la policía local que viene a universalizar la policía local porque permite y obliga a que todos los municipios de 5.000 habitantes cuenten con policía local a que permita la asociación de municipios para que de esta forma todos los municipios de Andalucía cuenten con policía local de hecho desde que se aprobó la ley ya hay 48 municipios de Andalucía que cuentan por primera vez con policías locales convocando 194 plazas luego por tanto la satisfacción es que no solamente damos instrumentos jurídicos sino que también incorporamos las nuevas tecnologías al día a día de la policía local para que se presten las mejores condiciones formación por supuesto a través del IESPA casi 1.200 agentes se han formado en los últimos años y por tanto darle formación al final estamos dándole el instrumento que permita que ello redunde en beneficio de los vecinos y vecinas de los municipios de la provincia a mayor formación, mayor calidad en la prestación de servicios mayor satisfacción y por tanto mayor profesionalidad de ahí que la satisfacción en este caso como Gobierno de la Junta es que contamos con la complicidad de los ayuntamientos para que de la suma de esfuerzos contemos con los mejores policías locales en todos los municipios de Amalucía luego por tanto satisfacción en el inicio de este curso para policías locales porque son 59 policías locales de los cuales 23 son de seis municipios de la provincia de Jaén luego también estamos permitiendo desde el Gobierno de la Junta de Amalucía y siempre con la complicidad de los ayuntamientos el dar el mejor servicio a través de los policías locales de la Junta de Amalucía de la Junta de Amalucía